Bienvenidos, esta es la vida cotidiana de un actor de doblaje. Atención, atención, este es un anuncio de emergencia. La vida cotidiana de un actor de doblaje en su forma tradicional muestra decaimiento, depresión, tos seca y respira con dificultad. La vida cotidiana ha sido contagiada. A continuación escuchará nuestra vacuna contra el aburrimiento causado por el encierro de esta contigencia coronavirulenta. Esto es la vida cotidiana versión coronavirus. ¿Qué pedo con el amarillo que tienes ahí al lado? ¿Esta cosa? Ese hombre, ojón. Este hombre, ojón. Es un hombre que representa a la mayor parte de los ciudadanos norteamericanos, pero por extensión, como el resto de los países, fundamentalmente, creo yo, Latinoamérica, en una medida decreciente, dependiendo de lo más lejos que estés geográficamente de ellos, te quieres asimilar. O sea, los de la frontera con Estados Unidos, pues quieren ser idénticos. O sea, de hecho, hasta sacan ciudadanía, ¿no? De Estados Unidos, los mexicanos de este lado, ¿no? Y todos van y compran sus papeles de baño allá, su gasolina allá. Sí, cierto. Se van a sentar ahí. Mientras más cerca estés de la frontera, más norteamericano quiere ser. Y yo he detectado, según los viajes que he hecho, que son un montón, que mientras más lejos estés geográficamente de la frontera, menos te identificas con el imperio norteamericano. De manera que los que están hasta la mera punta del sur, quieren ser más europeos que norteamericanos. Por consiguiente, el lugar es como punta del este en Uruguay. No es un puerto que se parezca a Miami. Es un puerto que se parece a cualquier puerto de Francia, ¿no? Pero no como Cancún, que es un Miami chiquito, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, este hombre, este hombre no Simpson, representa a los norteamericanos. Y así, en esta medida en que nosotros queremos ser igualitos a él, entonces nos representa también. Porque cada vez nos parecemos más a los norteamericanos. Nosotros queremos parecernos más. O por lo menos nos comportamos más. Pero lo que sí hemos logrado ha sido olvidar nuestras raíces indígenas, culturales. Las hemos olvidado y las hemos transmutado para ser cada vez más norteamericanos. Pero no solo nosotros, ¿eh? También Europa. Sí, pero cuando habla uno de cosas como esas y de pronto te pones a pensar, ¿cómo puede ser? Porque bueno, para nosotros resulta duro, difícil, doloroso. Pero para los jóvenes y cada vez más jóvenes, es más fácil el cambio de, por ejemplo, un día de muertos, cambiarlo por un Halloween. Halloween, sí. Que aparte no tiene nada de malo. Si tú puedes celebrar el Halloween y puedes seguir conservando tus propias raíces. Mira, conservar tus propias raíces solamente te sirve de una cosa, para una cosa. Para saber quién eres. Y eso es muy importante. Porque tienes que saber quién eres para saber dónde estás, desde dónde partes, para saber a dónde llegar. Porque no puedes llegar a ningún lado si no sabes quién eres. Correcto, correcto. Porque como tú decías hace rato, si de repente vas a apoyar a las mujeres y te metes en sus marchas y te van a sacar a patadas y ahí no vas a entender por qué te sacaron, pues porque eres hombre baboso, no puedes comportarte igual que las mujeres. O como decías, si no eres negro, no vas a entender lo que sienten los negros. Bueno, entonces yo tengo que saber qué es lo que soy con esta piel, con este idioma que manejo, con la idiosincrasia que me inculcaron mis mayores. Y estas costumbres, como lo que mencionaste tú del Día de Muertos y del Halloween, pueden convivir siempre y cuando tú sepas quién eres. Ya está. Mira, están hasta acomodadas. El Halloween es el último día de octubre y los dos siguientes días. Mira, por ejemplo, yo tomo mate y he adquirido muchas costumbres de los lugares a donde he visitado, pero el hecho de que yo tome mate no me convierte en un argentino, ni yo me siento argentino, ni quiero ser argentino. Yo tomo mate porque me gusta mucho y porque me hace mucho bien. Entonces tú tomas de todas las culturas lo que te gusta, lo que te hace bien, pero no olvidas quién eres, ¿me entiendes? De repente tú me salidas solo, Humberto. En ese sentido tenés toda la razón, pero yo no te banco. Y no podés olvidar quién sos. Sí, no, loco, mira, loco. Lo que pasa es que estás yéndote de lado, ¿no? No es un capo. Si no olvidas lo que eres, puedes adoptar las costumbres que quieras. Mi mejor ejemplo de eso es la música. Yo no soy alemán, pero adoro a Wagner. Yo no quiero ser alemán. Adoro a Beethoven y nunca he estado en Alemania. Y me importa un pito doblado a Alemania. ¿Puedo vulgarizar tu ejemplo? ¿Puedes qué? ¿Vulgarizar tu ejemplo? A ver, adelante. Es decir, te voy a poner el mismo ejemplo, pero en vulgar. Como cuando comes. Yo no quiero ser chino, pero me encanta la comida china. Exactamente. Yo no quiero ser italiano, pero un espagueti con albón. Y dices tú, sí, o sea, estoy comiendo las cosas que la cultura va soltando por todo el mundo. Pero no olvidas quién eres. Pero, por supuesto. Y el rock, por ejemplo, tú cantas rock, oíste rock, que sabes muchas canciones de los Beatles en inglés. Pero eso no quiere decir que seas de Liverpool o que quieras ser como los Beatles. Yo soy de Palacio. Ah, tú eres de Palacio. Eres totalmente Palocio. Soy totalmente Palocio. Palocio. Eres totalmente Palocio. Entonces, cuando no olvidas lo que eres, pues puedes adoptar las costumbres que quieras. Por lo tanto, este Homero Simpson es lo que ha hecho por toda la tierra. Oye, este Homero Simpson. No nos hace olvidar que es gringo. No nos hace desear ser gringos. Pero sí. No, sino todo lo contrario. Yo creo que a veces, ¿no? Exactamente. A veces. No, yo no. Para hacer como esta cosa. El otro día me preguntó, me preguntó un periodista. ¿Qué tanto tiene usted de Homero Simpson? Le dije, el diablo me lleve. No quisiera tener una. No quiero tener en absoluto. Solo el gusto por las donas. Y eso a veces porque ya me hace daño por la diabetes. ¿Tienes diabetes? No, no, no. Tengo diabetes. Yo tengo diabetes. ¿Y no puedes tragar donas? No te burles. No te burles. Porque somos los primeros que nos va a llevar el coronavirus. Bueno, los primeros son los segundos. Pero... Bueno, depende si tus azúcares están controladas. Sí, claro, claro. Si están descontroladas, ya te cargó el payaso, ¿no? Ese es todo el chiste. Si están controladas, pues eres igual a cualquier otro. Casi igual. Casi igual. ¿Me entiendes? Porque, ¿sabes cuál sería verdaderamente un drama, una tragedia griega? Que te dijeran, sí, sabe que usted tiene diabetes y que la diabetes no sea un peligro con el azúcar, sino con el sexo y el erotismo. ¡Para Dios, que te tengo a dieta, ¿no? Bueno, no estás muy lejos. No, porque... No estás muy lejos de la verdad, porque la diabetes, pues sí, te mengua a la fuerza, ¿no? Te mengua. Ya, sí. Y cuando la fuerza mengua, con la diabetes ni con la lengua. No, no, no. Con la lengua, sí. Ah, con la lengua, sí. Sí, hablo varias. No, más cuando no le eches azuquita y ya está. No, no. Échale amargo. Azúcar amargo. Flor amargo. Mira, hablando del amarillo, yo querría ir a un lugar que yo no sé si sea común o que te lo pregunten, pero a mí me llama mucho la atención. Hay momentos en la carrera de un profesional, de cualquier profesional, donde te cambia la perspectiva de lo que es tu mercado, lo que tú haces, lo que siempre has hecho y lo que hacen los demás con respecto a lo que de pronto entraste a hacer. Por ejemplo, yo siento que cuando tú conociste a ese hombre amarillo, conociste la industria que lo mueve, que lo creó, que lo diseñó. Y usualmente nosotros los actores de doblaje no tenemos demasiado acceso a los creativos, a los productores, a los originales. O sea, realmente, de pronto llegas y tienes contacto con algo, pero solo unos cuantos, muy pocos, de toda una industria llena de cientos y cientos de actores y actrices maravillosas. De pronto tú conociste al creador de Homero Simpson y de toda esa familia Simpson. ¿Qué tanto esto afectó? Tu visión de lo que haces, de cómo lo haces, de cómo lo hacemos el doblaje en México. ¿Cómo afectó esto a Humberto Vélez? Yo no lo conocía a él. Él estaba, él ya se había retirado del casting cuando lo estábamos haciendo, cuando lo estaban haciendo. Cuando estaban haciendo el casting. El casting. ¿Quién es? O sea, mira, el casting llegó a una empresa de México que ya no existe, que se llamaba Audio Master 3000. Que ahora es, sí, claro, que es el Grupo Radiópolis. El Grupo Radiópolis, claro. De hecho, en este edificio hoy en día están las estaciones de radio del Grupo Radiópolis, ¿no? Y en la sala 2, que era lo que se grababa en los Simpsons, está precisamente la XCW, que es la estación de más tradición de toda América Latina, ¿no? Entonces, ahora la W estaba ahí en la sala 2 de doblaje, ¿no? Y en la sala 11 que hicieron las pruebas, hay otra de las estaciones del Grupo Radiópolis. Hoy está convertido en radio. En esos tiempos la empresa había construido ese lugar para hacer doblaje. Y se hizo doblaje durante muchos años. Durante muchos años, hermosas salas, hermoso lugar. Hermosas instalaciones, muy modernistas, muy funcionales, todo muy rico lugar. Pero resulta que, bueno, la producción era exageradamente fuerte, exageradamente alta. No sé si recuerdas, yo recordando el número, me da miedo y me da vértigo. No sé cómo pude yo entrar a trabajar en una empresa así. Teníamos por obligación que hacer 700 medias horas mensuales de doblaje. O sea, 700, güey. Pero, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, pues hacerlas como pan caliente una tras otra tras otra. Había 11 salas de doblaje. ¿Te acuerdas? Los pasillos eran larguísimos porque de una sala a la otra tenías que correr. Era impresionante. Y entonces la presión de la empresa por acabar y acabar y acabar y empezar a acabar, abrir películas y cerrarlas en el mismo momento. Y además no te daban facilidades porque no existían como hoy de hacer las cosas en multicanal. Claro. Lo tenías que hacer en un solo canal todos juntos. O dos canales. Teníamos dos canales. Dos canales, sí. Con una presión industrial. Horrible. Totalmente industrial. Porque hablemos de que el doblaje es considerado una artesanía. Yo no quiero decir arte porque no estamos, para empezar, no estamos al nivel de la danza, de la pintura. Porque son creaciones originales. Yo te voy a decir en qué estriba que no sea arte. El arte es una creación. Y la creación significa hacer algo que no existe. Que no existía. O sea, traer a la vida algo que no existe. Y lo que nosotros hacemos ya existe. Es recrear algo que fue creado. Ya estaba creado. Lo hicieron unos artistas. Unos que hicieron arte, que crearon una cosa que no existía. Totalmente cierto. Claro. Ahora. Una postproducción, ¿no? Ahora. Yo he visto compañeros trabajar esta artesanía a tal nivel que yo digo, perdóname, yo sé que es una artesanía, pero el señor es un artista. Definitivamente, es un artista. Es un artista haciendo artesanía. Porque yo he visto esta recreación. Sí, tiene razón. Tiene razón. Y supera, no es que sea mejor que el original, pero crea un nuevo producto. Sí, tan bello y tan disfrutable. México llegó a ser productos prácticamente originales de cosas que ya existían porque cambiaba el concepto, cambiaba la creatividad. El concepto original de las cosas era completamente... Cuando dices eso, pienso en Agustín López Zavala, en Carlos Becerril, en Maynardo Zavala. La gente que nos invitó, que nos hacía desear ser parte de ese juego, los grandes monstruos. Exactamente. Tú los conociste. Tú los viste. Jorge y Pepe Leva. Claro, claro. A todos ellos. Grandes monstruos. Entré, por fortuna, cuando todavía estaba vivo la mayor parte de ellos, ¿no? El mismo Jorge Arbiz, o este, no sé, estaban vivos todos ellos. El caso es que, bueno, haciendo esto, el Audio Master inició una etapa del doblaje nueva para bien y para mal. Sí, sí. Es el doblaje industrial. O sea, porque el doblaje tal como tú lo estabas mencionando y con los nombres que yo dije, era un doblaje casero, era un doblaje artesanal. Eran tortillas hechas a mano. Eran tortillas hechas a mano, exactamente. Y era bordado, hecho a mano. Sí, sí. Y hacías el pantalón con tu propia esta. Y tardábates lo que tardábates, no importa. Surcido invisible. Tu surcido invisible, no me importa que lo entregues hoy, me importa que lo entregues bien. Bien. Que te decía la empresa, exactamente. Y algo que quiero dejar notar es que a la gente le cuesta trabajo comprender que para nosotros el doblaje bien hecho es un doblaje que no se nota. Claro, el doblaje es como la música de cine. El mejor doblaje de todos es aquel que ni cuenta te das que está doblado. Exacto. Yo crecí. Yo crecí viendo televisión y películas que estaban hechas en español. Claro. Nunca pensé que estaban en otro idioma. Cuando yo me enteré de que Pedro Picapiedra no hablaba en español, me espanté, me asusté. Y dije, pero ¿cómo no es posible? ¿Y qué es lo que hacen? No, pues lo doblan. ¿Cómo que lo doblan? Sí, viene un señor y le pongo. Vamos, Pebbles, cómete tu potaje, ¿sí? Está delicioso. Mira. ¿De qué me estás hablando? Pero si todo... O sea, él tiene su propia... Y era una caricatura y parecía que hablaba. ¿Qué sentiste cuando escuchaste por primera vez a Pedro Picapiedra hablando en inglés? Ay, horrible. ¿Horrible? No, esto es horrible, esto no existe. Porque hablaba así de... ¿Quién sabe qué me hace? Rarísimo, rarísimo. Porque además no tenía el alma esa que le metía a Arvisu, ¿no? Toda la esencia que ella... Porque le pregunté yo a Arvisu... Era impresionante. Yo le pregunté a Arvisu y él me dijo... ¡Tata, tata! Sí. Él me dijo que lo que hacía era voltearse él, en su alma echarle todo lo que él era. O sea, le echaba su esencia, ¿no? No hablaba. Se vertía. No hablaba, sino que se volcaba sobre él, ¿no? Bueno, el caso es que Audion Master nos obliga a hacer doblaje industrial, lo cual significa rápido, bonito y barato. Y barato. Bueno, bonito. O sea, lo imposible de la industria, ¿no? O sea, bueno, bonito y barato es una pendejada. Eso no es posible. Pero eso es lo que siempre quiere la industria, que sea todo bueno, bonito y barato. Y rápido. Yo digo, le decíamos, oye, pero si es rápido no puede ser bueno. Y si es bonito, pues tampoco puede ser bueno. Si es rápido no puede tener nada. No, pues nosotros no necesitamos rápido, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato y ya, para ayer. Ya, ayer. Entonces, nos echaron a hacer toda esta locura con 700 medias horas. Ahora, había una gran ventaja ahí, Rubén. De una cosa que mencionaste en el franquismo. Bueno, este, nos trataban bien. Nos pagaban bien. Yo me acuerdo que vivía del doblaje. Compré dos carros. Compré en eso. Uno de ellos nuevo, hermano, querido. Uno, compré más, ¿eh? Porque, de hecho, casi cada año cambiaba de carro. Siempre eran usados, pero los cambiaba. Y el último año que trabajé en Audiomaster ya pude comprar uno nuevo. Fíjate nada más. Sí. En Audiomaster me casé como tres meses. Y podía sostener todo eso. ¿Por qué te ríes? Tú también te casaste ahí. Sí, yo me casé ahí, pero no tres meses, padre. Bueno, pero hoy no nos podríamos casar ni una sola. Petrel se casó nueve veces. Sí, no, no, no. Qué cosa. Mira. Petrel, para que la gente se entere. Don Carlitos Petrel, qué cosa. Don Carlitos Petrel. El señor Spock. Le chansonié, era el señor Spock. De viaje a las galas. ¿Cómo se llama eso? Lumière. ¿Cómo no? Del... Lumière. Y el abuelo Simpson. ¡Qué decisión! ¡De gantosión! Maravilloso, un señor. El abuelo Simpson. El abuelo Simpson. Claro, claro. Entonces, este hombre se casó nueve veces. Qué bárbaro. Pero casado, ¿eh? Casado por todas las leyes. Subtonio. Un canapel especial y te del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. Bueno, saludo a su esposa, a su viuda, ¿eh? Su última viuda. Bueno, eso ya decías tú. Este, ¿quién va primero? O ¿cómo está el asunto? A ver, este... Y tú decías, el señor tenía lo suyo. Era impresionante. Vaya, 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 que lo tenía. Vaya, que tú no podías dejar de verlo. No, no. Ah, yo lo adoraba. Todos lo adorábamos. No había manera de odiarlo al tipo. Es que era un tipo asasazo. Era un tipo asasazo. Culto como a pocos, hablaba muchos idiomas, dominaba el doblaje como Cristo Rey de Monterrey, dirigía también, sabía lo que... Una voz maravillosa, cantaba precioso. Una personalidad, sí. Sus conversaciones, ¡bú! Capaz, sí. Gran conversador. No, 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 no. Esto es para ti y tu papi como algo entre padre e hijo. ¿Bien? Todos queríamos ser como él y nadie lo logró, güey, porque estaba demasiado difícil. Total que yo lo único que sí hice fue casarme varias veces ahí. El asunto fue que yo mencionaba eso por la posibilidad económica, Rubén. O sea, podrías hacer cosas que no podías, que no puedes hacer hoy. O sea, hoy no te puedes casar tres veces. O sea, no es posible. Una dices, no, olvídate cómo le hago, ¿no? No podías cambiar carro. O sea, no podrías hoy cambiar carro cada año. O sea, no puedes ni siquiera vivir decentemente del doblaje. Tienes que trabajar en doblaje y tener 45 actividades más, ¿no? En ese tiempo vivíamos ahí, en Audiomaster y capaz que en algunas otras dos o tres empresas llegabas a las nueve de la mañana, salías a las once de la noche, pero sabías que tú y tu familia podían comer de lo que trabajabas ahí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la gente no cree. Por eso es que este programa tiene sentido. La gente no cree que uno, en gran parte de la carrera del doblaje, vives dentro de las empresas, vives dentro de las salas, no ves el sol. No. Pareces, no sé. Y no ves a nadie, porque por lo menos en esos tiempos de Audiomaster doblábamos todos juntos, todos al mismo tiempo. Eso por lo menos era muy divertido, mano. Era muy divertido, porque veías a todos. Por eso te casabas tantas veces ahí, porque te estabas con la compañera aquí rozándola y te enamorabas. Y entonces al rato ya eras el tío de todos y el papá de todos. Y yo conozco a muchos que tienen varios hijos ahí, con varias mujeres. Y bueno. Les parece vecindad. Pero hoy en día, aparte de que estás aislado en la sala, no puedes ni siquiera grabar con otra persona. O sea, tú le dices a la personaja, a la mona, te amo. Y no oyes aquí junto a nadie. Ninguna réplica. A nadie. No hay réplica. Y entonces eso te vuelve una persona muy aislada. Tienes que estar ahí desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la noche, si es que te sacan a comer. Ya ni el director está dentro contigo. Hasta el director estaba ahí. Todos dentro. Las salas eran grandes por eso, pero ahora las salas son tan chicas que ya no cabe el director. Entonces, bueno. El caso es que esto es el doblaje industrial. El que es así frío, aislado, y tiene que ser bueno, bonito y barato. Cosa totalmente imposible. Pero eso es lo que exigía AudioMaster, ¿no? Entonces corríamos con los pasillos para hacer todo bueno, bonito y barato y rápido, ¿verdad? Y entonces, yo me acuerdo, güey. O sea, imagínate, tú también, segurito, eras de esos actores. Tenías 11 llamados diarios. Corrías de un lado a otro. Corrías entre las salas de una empresa y luego te ibas a otra empresa y luego regresabas de acá y luego te ibas a un comercial. Exactamente. En medio te ibas a un comercial y te tenían que esperar todas las otras. Porque decías, no puedo bajar el comercial, no puedo bajar el comercial. Es un comercial, no mames. O sea, con este comercial, este comercial me paga lo que me paga el doblaje 15 días. O sea, no mames. Claro, ahora los precios de los comerciales son los mismos que los que pagaban en ese tiempo también. Tampoco han subido. Tampoco se puede vivir muy bien de los comerciales. Solo ha subido el costo de la vida. Menos los salarios, amigo. Menos los salarios. Total que, bueno, en ese contexto de otro doblaje, de otro mundo, de otro planeta, aparte jóvenes. Además, para acabarla. Con una energía bárbara, una ilusión enorme. Energía, ¿para qué? Para hacer 700 medias horas mensuales. Para correr de una sala a otra, de una empresa a otra, para irte a hacer el comercial. Y todavía llegar en la noche y cumplirle a tu esposa a la actual, ¿no? Porque ya después te divorciamos. A la que tuvieras en ese momento, claro. A la que tuvieras en ese momento, ¿no? Entonces, todo eso requiere juventud y energía. Que ahorita ya no sería posible, hermanito querido. Tú también tienes una hija muy hermosa, muy talentosa. Que yo recuerdo haberla escuchado por vez primera, haciendo a una bebé de una película donde mi hermano también actuaba. Ah, claro, claro. Por supuesto. Yo estoy muy orgulloso de eso porque en los créditos finales de la película, dice ahí, ya te acuerdas que son en rol hacia arriba, ¿no? Sí, claro. Entonces va subiendo y dice, este, Víctor Trujillo en el papel de, ¿cómo se llama? Soli, ¿no? De Soli. Víctor Trujillo en el papel de Soli. Andrés Bustamante en el papel de Mike Wazowski. Y abajito de ellos, Alicia Vélez en el papel de Boo. Y yo así. Alicia Vélez es mi hija, güey. Tiene el tercer crédito de la película. El tercer crédito después de la celebridad viene mi nena. Después de las celebridades, ella, ella, ella. Yo nunca, yo nunca alcancé un crédito de ese tamaño. Tu crédito era como el 28. Como el 40 y tantos, güey. Wazowski. Ese te quedó precioso. Tenía como siete páginas detrás del... Detrás de tu chaparrita. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Pero, ¿qué edad tiene tu niña hoy? ¿Qué edad tiene 21? ¡Guau, mano! O sea que la película ya tiene 19 años. Y chiquitina tiene 25. 25. Eso que dices, híjole, mano. O sea, ¿cómo va? En los tiempos de Audio Master esos no existían ninguna de las dos. No, no. Ahí se empezó. En mi caso, ahí estábamos planeándola. Estabas gestándola. Trabajando duramente por ella. A mí me faltaban todavía como cuatro esposas para llegar al... Este, yo... ¿Qué tú te imaginas que en Audio Master, corriendo de un pasillo a otro, alguien te hubiera dicho que ibas a tener una hija tan hermosa y talentosa como esa? Hubieras dicho, estás loco, ¿no? Mira, yo hubiera dicho, sí es lógico. Que sea hermosa porque yo estoy guapísimo. Mi mujer, porque mi mujer es hermosa y talentosa. Sí, sí, para mí, claro. Gracias al cielo, porque el cielo es el que manda esas virtudes. Ahí sí, ahí sí, eso se las regalan. Ahí sí, es una lotería. Impresionante. Genéticamente, yo no estaba nada mal. Pero espero que genéticamente no haya salido mi chaparra a mí, porque entonces, cuando lleguen los treinta y tantos años, se va a quedar sin pelo y se le va a botar la panza. Como tu hermano y a ti. Oye, tu hermano también ya está pelón. Mi hermano nació pelón. Nació pelón, claro. O sea, no, literalmente. Pero a ver, espérame, Tadito. Mira, tu esposa, por supuesto, que es bellísima y enormemente talentosa. Es mi ex esposa. Ah, tu ex esposa. Bueno, por favor, me da muchos llamados. Pero hermosísima y talentosa. Me da mucho gusto trabajar con ella, porque es una mujer tan talentosa, que conoce muy bien el doblaje, conoce muy bien la actuación, sabe bien lo que quiere y sabe pedirlo. Sí, señor. Y es un agazajo trabajar. Te agradezco mucho, es una señorona. Y aparte es muy bella. Es lógico que tu hija salió así. Pero tú también, güey. O sea, cuando yo te conocí, eras un hombre muy apuesto. Y aparte eres enormemente talentoso. Tu hermano. Te agradezco. Yo no sé si fue apuesto, no lo conocí cuando era chico, pero es enormemente talentoso. La familia de ustedes ha juntado en una especie de embudo los ingredientes para que salgan esos muchachos tan hermosos que tienes tú. Y me escuincle de 28, que es tres años y medio más grande que su hermana, ¿entiendes? Que también es una cosa, ¡es una cosa preciosa! Son preciosos, son preciosos, sí. Pero son otros chamacos, ¿qué le vamos a hacer? Tú fuiste bailarín, ¿verdad? Yo fui bailarín, yo iba para bailarín clásico y cantante de ópera. Y cuando yo te conocí, tenías el cuerpo de un bailarín. Por supuesto, sí. Delgadito, delgadito, así todo de su lado y acá, sí. Caminabas etéreamente. Sí, volaba, ¿no? Volaba, sí. Sí, sí, yo me acuerdo muy bien. Ese es un montón de cabello negro, negro, negro y la cara blanca, blanca, blanca. Sí, eras muy apuesto, güey. Qué bueno que no soy joto, porque si no, bueno, te hubiera echado los perros. Yo a ti sí te hubiera hecho caso. Yo no sé si te hubiera dado tus besos, pero sí, por lo menos hubiera dicho, ay. Por lo menos hubiéramos andado de la mano. Exacto, por lo menos eso sí, unos rosones de camarón, por lo menos. Ay, ya, eso hubiera sido maravilloso. Sí, yo conocí a Alonso. Era un juguete gentil, amigo. Él y yo teníamos una misma dueña.